No estoy muy seguro, creo, no sé si es verdad o no, no sé si ha pasado algunas matanzas hace poco de tema de eso Sé que es verdad que el tema del bullying, sí, porque Alejandro Aldón juega siempre a juegos antiguos Sí, de la mayor parte sí juega a juegos antiguos Pero bueno, para recordar viejos tiempos, compañero, para que las noticias teniendo a Tito Búho, efectivamente, tío Es que, tío, ahora que me has dicho esa posi, compañero, ahora que me has dicho eso, tío El otro día se me ocurrió como, por así decirlo, una sesión nueva en mi canal, tío Sí, 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 sí Esa piña va muy bien, efectivamente, esa piña va a puta madre Pero bueno, se me ocurrió el otro día una sesión nueva en el canal, tío Porque muchos de vosotros supongo que no veréis las noticias, ¿vale? Digo yo, no sé, a lo mejor la veis, ¿sabes? A lo mejor me equivoco y la veis, ¿sabes? Y estoy aquí yo haciendo el parguelilla diciendo que no la veis, ¿sabes? Ah, tío, hay gente ahí, tío, por ahí Pero bueno, se me ocurrió el otro día una sesión de noticias, tío En plan, las noticias que pasen actualmente en el... Me ha matado, tío, sí Actualmente que pase en la vida real Hacer una sesión de noticias y decir Bueno, pues como yo, hablar sobre las noticias, ¿sabes? Como la televisión española de... Bueno, la televisión, lo que sea, ¿sabes? De las noticias que veis en la tele Igual, pero hacerla yo en mi canal de YouTube, ¿sabes? Sería un poco LOL La verdad, para qué nos vamos a engañar Sería un poco LOL Pero no sé, no estaría mal, creo yo, ¿no? Lo que pasa es que obviamente Muchas de las noticias son malas y son asquerosas Pero en vez de hablar de noticias... Ostras, qué buena, ¿no? Hola, qué buena Hola Hablar... En teoría, en vez de hablar de noticias De... De... Que ha pasado, por ejemplo La matanza esta y todo ese rollo Cosas de esa, ¿no? Que la verdad que me desmotiva mucho escucharlas Sinceramente, para qué nos vamos a engañar Hablaría, por ejemplo, yo qué sé, de... De... Buah, es que no ha muerto ese hombre, tío Hablaría, por ejemplo, de... De noticias de videojuego, tío Una vez a la semana Un dominguito por ahí Noticias de videojuego Y punto Estaría chulo, ¿no? Creo yo, ¿no? Molaría, tío Yo creo que molaría Obviamente le daría mi toque personal Mi... Mi esencia, por así decirlo, ¿sabes? Mi esencia Del cual, yo qué sé La verdad... Porque muchas... Muchas veces es verdad Que cuando vemos las noticias de los videojuegos y tal Lo vemos en plan muy... Para mí, ¿eh? Para mí lo veo un poco soso La verdad, un poquito sosete En plan que lo hacen como muy serio Y todo ese rollo Y no mola Pero cuando lo haces en plan más... Más divertido y tal Pues estaría bastante chulo, la verdad No... Molaría, a mí me molaría No sé Voy a tirar con la que acabo de pegar ¡Ay! Me ha matado la espalda, tío Molaría A Eneko Yuste le molaría la idea Estaría chulo, ¿no? Podríamos probarlo un día Obviamente los videos tampoco durarían mucho Porque, bueno Son noticias de videojuegos Que más o menos Lo que haría es recopilarlas en... En todo Y como yo sé que a todos vosotros os gustan los videojuegos Y aparte de Call of Duty y todo ese rollo Pues también podríamos hablar De... Aparte de Call of Duty Pues muchos más juegos ¿Por qué no? La verdad Estaría chulo, ¿no? Molaría Me la apunto, la verdad Me apunto eso para hacerle un día ¿Alguna vez has jugado al Medal of Honor? ¿Has pensado hacerte comentarista? ¿O pensaste que tu voz es muy cachonda? ¡Lol! ¡Qué guay, tío! Ese... Ese comentario la apoya, tío Nunca me la habían hecho, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Ese comentario nunca me la han hecho, tío ¿Me puedo hacer más baja, por favor, búho? Madre mía, búho, por favor ¿Pero qué te ocurre, búho? ¿Pero qué te ocurre, búho? ¿Pero qué te ocurre, búho? Tiramos esto por aquí Matar a alguien, tú Vale Perfecto Sí, señor Madre mía Pues la verdad, chicos Pues irá Te voy a responder, Saposi Porque esa pregunta No me la he hecho Sino que, sinceramente, me la he pensado yo solo En plan Me gustaría ser comentarista, la verdad No te voy a decir que no Me encanta hablar Me encanta comentar Y me encantaría ser comentarista, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, vamos a tirar el ataque a ver aquí, ¿no? Su colega Tengo aquí a uno ¿Qué coño? ¿Por qué me ha parecido ese hombre ahí? Vale Vale Oye, ¿estoy pegando una paliza aquí o...? Oye, me ha venido uno por aquí, creo Estoy arriba, pero... No veo... Espérate, espérate Cuidado, espérate ¡Uh! Madre mía ¿Habéis visto eso? Madre mía, chaval Qué locura, tío La verdad que sí Que siempre me he pensado En meterme en tema de comentaristas y tal De castear partidos y todo Madre mía, 45-8, chaval Vaya locura, tío De hablar sobre... Comentar partidos y tal He estado hablando con varios... Bueno, expresó un sitio para... Ey, buh ¿Quieres un regalo de José Gamer? Pues, compañero, venga Tírate el regalito ese, ¿no? Bueno...